La vida y la muerte Un falso gitano ex bufón de palacio Alcahuete noble Que al oír los tiros Recogió las capas Y se pegó el pido Se acabó el jaleo Y el racionamiento Le llenó el bolsillo Y montó ese invento En donde el palmo Canta llorando Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama está hecha Ay mi amor Que me desvela la verdad Que entre tú y yo la soledad Y un manojillo de escarcha Mil veces le pide Y mil veces que no les De compartir sueños Catre y macarrones Me dice burlona Me dice burlona Carita gitana Como hacer buen vino De una cepa enana Y curro se muerda Y curro se muerde los labios Y calla Pues no hizo la mili Por no dar la talla Y quien calla Y quien calla otorga Como dice el dicho Y el pobre se muerde los labios ¿Quién fue ese abrigo? ¿Quién fue ese abrigo? Ay mi amor Sin ti Mi cama está hecha Ay mi amor Que me desvela la verdad Entre tú y yo la soledad Y un manojillo de escarcha Buscando el olvido Se dio a la bebida Al mus A las quinielas Y en horas perdidas Se leyó enterito A don Marcial la fuente Para no ir tras su paso Como un penitente Y una noche Mientras bailaba farrucas Se escapó Mercedes Con un curapupas De clínica propia Y hay roles de contrabando Y entre palma y palma Curro fue palmando Entre cantare Por soleares Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama está hecha Ay mi amor Que me desvela la verdad Que entre tú y yo La soledad Y un manojillo de escarcha Quizá fue la pena O la falta de hierro El caso es que un día El caso es que un día Nos tocó ir de entierro Pésames y flores Y dos lagrimitas Que soltó la patro Al cerrar la cajita Y a mano derecha Según se va al cielo Veréis el tablao Que montó forascuelo En donde cada noche Va a las buenas almas El currillo El palmo Sigue dando palmas Y canta sus males Por celestiales Ay mi amor Sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor Sin ti mi cama está hecha Ay mi amor Que me desvela la verdad Que entre tú y yo La soledad Y un manojillo de escarcha E neity con loco Attraungo Telefón Expert De anojillo de escargento Y 불gad Lascer Mor fibers Vis Fu Gracias.